¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva! Mi corazón te llama, porque te llamo, si no es que me estás. Mi mente te sombra, mi corazón te llama, porque te llamo, si no es que me estás. Mi mente te llama, porque te llamo, si no es que me estás. Mi mente te llama, porque te llamo, si no es que me estás. Mi mente te llama, porque te llamo, si no es que me estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!